¿Cuántos pueden darle un grito de júbilo al Señor en esta mañana? Lucha por nosotros, nuestro lado está Suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos moverán Cristo estás aquí Lleva nuestras cargas, nos libra del mal Suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos moverán Cristo estás aquí ¡Dile fuerte! Viviré, no moriré Por el poder de su nombre Que vive en mí Soy libre al fin Solo en Jesús Con la palma fuerte Lleva nuestras cargas, nos libra del mal Suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos moverán Cristo estás aquí Viviré, no moriré Por el poder de su nombre Que vive en mí Soy libre al fin Solo en Jesús Solamente en ti Viviré, no moriré Viviré, no moriré Su nombre Hoy Le encantaré Declaro Hoy Que sano soy Solo en Jesús ¡Vamos toda la iglesia con sus palmas! Exáltale Dios es por nosotros Vence las tinieblas Su reino establece No será movido En su nombre Cristo Cae el enemigo Y yo lo gritaré Gritaré Viviré No moriré Por el poder de su nombre Que vive en mí Soy libre al fin Solo en Jesús Viviré No moriré Su nombre Su nombre Le encantaré Declaro Hoy Que sano soy Dios es por nosotros Dios es por nosotros Vence las tinieblas Su reino establece No será movido Y yo lo gritaré Y yo lo gritaré Gritaré Dios es por nosotros Vence las tinieblas Su reino establece No será movido En su nombre Cae el enemigo Y yo lo gritaré Y yo lo gritaré Dios es por nosotros Vence las tinieblas Su reino establece No será movido En su nombre Cristo Cae el enemigo Y yo lo gritaré Gritaré Dios es por nosotros Vence las tinieblas Su reino establece No será movido En su nombre Cristo Cae el enemigo Y yo lo gritaré Gritaré Dios es por nosotros Vence las tinieblas Dile Su reino establece No será movido Y en su nombre Cristo Cae el enemigo Dile fuerte Y yo lo gritaré Gritaré Dios es por nosotros Vence las tinieblas Vence las tinieblas Su reino establece Y no será movido En su nombre Cristo Cae el enemigo Y yo lo gritaré Gritaré Dios es por nosotros Vence las tinieblas Su reino establece No será movido Y en su nombre Cristo Cae el enemigo Yo lo gritaré Y yo lo gritaré Si Dios es con nosotros ¿Quién podrá En contra de nosotros? No, yo no creo Que entendieron eso Si Dios Todopoderoso Es con nosotros ¿Quién podrá En contra de la iglesia De Jesucristo? De Jesucristo ¿Alguien puede creer eso En esa mañana? ¿Alguien puede decirle Al diablo Dios está conmigo Y el que está conmigo Es mayor que los que están afuera? Yo quiero que Declares esto conmigo Y digas bien fuerte Dios es conmigo Dios es por nosotros Vence las tinieblas Su reino establece No será movido Y en su nombre Cristo Cae el enemigo Y yo lo gritaré Yo proclamaré Dios es por nosotros Vence las tinieblas Su reino establece No será movido Y en su nombre Cristo Cae el enemigo Y yo lo gritaré Yo gritaré Dios es por nosotros Vence las tinieblas Su reino establece Y no será movido En su nombre Cristo Cae el enemigo Y yo lo gritaré Gritaré Dale un fuerte aplauso Al Señor en esta mañana Aleluya Si eso es para Dios Eso no fue suficiente Dale un fuerte aplauso Al Dios Todopoderoso Vamos iglesia Despiértate en esta mañana Porque tú y yo Vamos a adorar junto A ese Dios Que todo lo merece Merece toda la gloria Toda la alabanza Eso fuerte con tus palmas Estás listo para gozarte en esta mañana Y el muro se cayó Y el muro se cayó El de Jerico El muro se cayó Dando gloria a Dios El muro se cayó El de Jerico El muro se cayó Dando Mira Con un brinquito Con un brinquito Con un brinquito El muro se cayó Y ahora Y dando vueltas Y dando vueltas Y dando vueltas El muro se cayó Y le das tus palmas a él Y le das tus palmas a él Y le das tus palmas a él El muro se cayó Y ahora Y dando vueltas Y dando vueltas Y dando vueltas El muro se cayó Vamos iglesia Adora su nombre Dice Y con las siete vueltas el muro cayó, y con las siete vueltas el muro cayó, todo el pueblo junto, dando gloria a Dios, y todo el pueblo junto, 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 El muro se cayó, dando gloria a Dios, y el muro se cayó, el de Jerico, el muro se cayó, dando gloria a Dios, con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito, el muro se cayó, y ahora y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, y el muro se cayó. Los instrumentos adoran su nombre, y tú también con tus palmas. Música Quiero verte, con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito, el muro se cayó, y ahora y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. Música Mira muchachas de las danzas, quiero que vengan aquí conmigo, porque esta es una mañana para gozarse con Dios, ¿no es verdad? Y yo te veo ahí parada en tu lugar, y esta es una iglesia que está en avivamiento, como decía el pastor Daniel. Así que yo quiero, no sé si quieres saltar, pero aunque sea levanta tus manos, porque aquí el pueblo, cuando dio las siete vueltas, se estaba adorando a Dios, y ese muro se cayó. Así que tú y yo en esta mañana, y tenemos que darle todo a Dios, porque ese muro en esta mañana se cae. ¿Estás listo? Con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito, el muro se cayó, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. Una vez más, una vez más. Con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito, el muro se cayó, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. Y los metales también adoran su nombre. Vamos, tú, pueblo, dale tus palmas. Vamos, levanta tus manos hacia el cielo. Hay un pueblo que adora su nombre. ¡Eso! Y se cayó, se cayó, se cayó, el muro de Jericó. Y se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, el muro de Jericó. Y se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, el muro de Jericó. Y se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, el muro de Jericó. Y dando vueltas el muro se cayó Y con un brinquito el muro se cayó Y dando vueltas el muro se cayó Por última vez con un brinquito el muro se cayó Y dando vueltas el muro se cayó Dale un fuerte grito de júbilo Un fuerte grito de gloria Y alabanza al Rey Dale fuerte ese aplauso Dale fuerte ese aplauso a Él Toda la gloria, toda la honra Si pudiera levantar tus manos y decirle Toda la gloria y toda la honra es para ti Señor Cuando adoramos Cuando adoramos al Rey hay un cambio en lo espiritual Dice la palabra de Dios Que allí cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel a medianoche Empezaron a entonar himnos y a orar Y dice que inmediatamente hubo un temblor y sus cadenas se rompieron Yo no sé qué tipo de adoración tú traes hoy Pero si te puedo asegurar que cuando tú y yo adoramos al Rey Algo pasa en lo espiritual Así que yo quiero que tú te unas a nosotros en esta mañana Y le digas Señor yo quiero que tú recibas la gloria en esta mañana Porque yo sé que cuando yo te adoro Recibo el fuego del Espíritu Santo en mi vida ¡Gracias! 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 Mi deleite es buscar tu rostro Mi pasión Pustrarme a tus pies Lo que anhelo más Sentirte cerca Y disfrutarte Señor En intimidad Yo quiero vivir en tu habitación Yo quiero vivir en tu habitación Llenarme de ti Enciende el altar Aquí estoy Cuando adoro Cuando canto Yo siento el fuego El Espíritu Santo Cuando adoro Cuando canto Cuando canto Siento el poder Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Mi deleite es buscar tu rostro Mi pasión Mi pasión Mi pasión Cuando canto Mostrarme a tus pies Canta la iglesia Canta la iglesia Vamos Vamos Cuando canto Cuando canto Cuando canto Yo siento el fuego Yo siento el fuego Yo siento el fuego Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Cuando canto Cuando canto Cuando canto Quebrantame, saturame Quiero más de ti, quiero más de ti Quebrantame, saturame Quiero más de ti, quiero más de ti Quiero vivir en tu habitación Quiero vivir en tu habitación Llenarme de ti, enciende el altar Para que soy Y cuando adoro, cuando canto Yo siento el fuego del Espíritu Santo Cuando adoro, cuando canto Siento el poder del Espíritu Santo Cuando adoro, cuando adoro Cuando adoro, cuando canto Siento el poder del Espíritu Santo Y cuando adoro, me levantas Cuando adoro, me restauras Cuando adoro, tú me sanas Cuando adoro, cuando adoro Cuando adoro, me levantas Cuando adoro, me restauras Cuando adoro, tú me sanas Cuando adoro, cuando adoro Cuando adoro, me levantas Cuando adoro, me restauras Cuando adoro, tú me sanas Cuando adoro, cuando adoro Cuando adoro, cuando adoro Cuando adoro, cuando adoro Cuando canto, dile Yo siento el fuego del Espíritu Santo Cuando adoro, cuando canto Siento el poder del Espíritu Santo Y cuando adoro, cuando canto Yo siento el fuego del Espíritu Santo Cuando adoro, cuando canto Siento el poder del Espíritu Santo Dice la palabra de Dios Que Él nos rechaza un corazón contrito y humildado Que un corazón quebrantado Él no nos rechaza Y si tú pudieras y yo venir delante de la presencia de Dios En esta mañana y decirle Señor yo tengo un corazón quebrantado Yo quiero que tú me llenes Pudieras levantar tus manos y decirle Quebrantame, satúrame Dile quiero más de ti, quiero más de ti Deja que el Espíritu Santo de Dios te toque Quebrantame, satúrame Quebrantame, satúrame Quiero más de ti, quiero más de ti Quiero más de ti, quiero más de ti Quiero vivir en tu habitación Quiero vivir en tu habitación Quiero vivir en tu habitación Llenarme de ti, enciende el altar Aquí estoy Cuando adoro, cuando canto Yo siento el fuego del Espíritu Santo Cuando adoro, cuando canto Siento el poder del Espíritu Santo Cuando adoro, me levantas Cuando adoro, me resauras Cuando adoro, tú me sanas Cuando adoro, cuando adoro Cuando adoro, me levantas Cuando adoro, me resauras Cuando adoro, tú me sanas Cuando adoro, cuando adoro Cuando adoro, me levantas Cuando adoro, me resauras Cuando adoro, tú me sanas Cuando adoro, cuando adoro Cuando adoro, me levantas Cuando adoro, me resauras Cuando adoro, tú me sanas Cuando adoro, cuando adoro Cuando adoro, tú me besas Cuando adoro, tú me besas Cuando adoro, cuando adoro Cuando adoro, cuando adoro, yo siento el fuego del Espíritu Santo Cuando adoro, cuando adoro, cuando adoro Cuando adoro, cuando adoro, cuando adoro, cuando adoro Cuando adoramos Tenemos un encuentro con el Padre Cuando adoramos Provocamos que los cielos se abran Cuando adoramos Provocamos que la gloria de Dios Se haga manifiesta en medio de su pueblo Así que en esta mañana iglesia Abre tu corazón en el Espíritu Santo de Dios Y dile yo he venido a adorarte Dile yo he venido a exaltarte Porque yo quiero un encuentro contigo Señor Te buscaré de madrugada Te buscaré al anochecer Este es el tiempo Dios de avivamiento Sé que algo nuevo tú vas a hacer Te buscaré de madrugada Te buscaré al anochecer Este es el tiempo Dios de avivamiento Sé que algo nuevo tú vas a hacer Te buscaré de madrugada Te buscaré al anochecer Este es el tiempo Dios de avivamiento Sé que algo nuevo tú vas a hacer Dile yo he venido a adorarte Te buscaré de madrugada Te buscaré al anochecer Este es el tiempo Dios de avivamiento Sé que algo nuevo tú vas a hacer Te buscaré de madrugada Te buscaré al anochecer Este es el tiempo Dios de avivamiento Sé que algo nuevo tú vas a hacer Te buscaré de madrugada Te buscaré al anochecer Este es el tiempo Dios de avivamiento Sé que algo nuevo tú vas a hacer Quédate mi amado Hoy he preparado un altar Lléname, lléname más Quédate mi amado Hoy he preparado un altar Lléname, lléname más Necesito un encuentro contigo Un encuentro genuino Subiré al santo monte Y te voy a encontrar Necesito un encuentro contigo Un encuentro genuino Un encuentro genuino Subiré al santo monte Y te voy a encontrar Te buscaré de madrugada Te buscaré al anochecer Este es el tiempo Dios de avivamiento Sé que algo nuevo tú vas a hacer Te buscaré de madrugada Te buscaré al anochecer Este es el tiempo Dios de avivamiento Sé que algo nuevo tú vas a hacer Quédate, quédate mi amado Hoy he preparado un altar Lléname, lléname más Quédate, quédate mi amado Hoy he preparado un altar Lléname, lléname más Necesito, lléname más Necesito un encuentro contigo Un encuentro genuino Subiré al santo monte Y te voy a encontrar Yo necesito un encuentro contigo Un encuentro genuino Un encuentro genuino Yo subiré al santo monte Y te voy a encontrar Un encuentro contigo Un encuentro genuino Subiré al santo monte Yo subiré Yo subiré Necesito un encuentro contigo Un encuentro genuino Subiré al santo monte Te voy a encontrar Que vuelva la consagración Que vuelva la intimidad Si el león está rugiendo Alguien tiene que profetizar Dile que vuelva Que vuelva la consagración Que vuelva Que vuelva la intimidad Si el león está rugiendo Alguien tiene que profetizar Alguien profetice Que vuelva la consagración Que vuelva la intimidad Si el león está rugiendo Alguien tiene que profetizar Alguien tiene que profetizar Que vuelva la consagración Que vuelva la intimidad Si el león está rugiendo Alguien tiene que profetizar Que vuelva la consagración Que vuelva la consagración Que vuelva la intimidad Si el león está rugiendo Si el león está rugiendo Alguien tiene que profetizar Alguien tiene que profetizar Alguien tiene que profetizar Que vuelva la consagración Que vuelva la intimidad Si el león está rugiendo Alguien tiene que profetizar Necesito Necesito un encuentro contigo Un encuentro heroino Subiré al santo Yo subiré al lugar de encuentro Un encuentro contigo Necesito Señor Necesitamos un encuentro Un encuentro Ven, encuéntranos Ven, encuéntranos Necesito Un encuentro contigo Un encuentro heroino Subiré al santo Donde te voy a encontrar Yo necesito Un encuentro contigo Un encuentro heroino Subiré al santo Alguien puede levantar sus manos En esta mañana Y decirle al Señor Pero decirle de verdad Yo quiero un encuentro contigo Y más que querer Yo necesito un encuentro contigo Si has estado pasando Por una temporada Difícil espiritualmente Esta mañana es la mañana Donde el Espíritu Santo Volverá a despertar Esa llama que hay en ti Si hay alguien así Levanta tus manos Y dile al Señor Esta mañana Yo he venido Porque necesito Un encuentro contigo Yo he venido No solamente para cantar Yo no he venido aquí Para decir no Yo he venido aquí Para abrirte mi corazón Y decirte Que te necesito Te necesito desesperadamente Que no eres una opción más Que no eres algo Que quiero dejar para mañana Que eres algo Que necesito Ahora mismo En este instante Necesito un encuentro Con mi amado Habrá alguien sediento En esta mañana Habrá alguien hambriento En esta mañana Que le pueda decir Yo te necesito Espíritu Santo Ven y cambia Lo que tengas que cambiar En mi vida Ven y quita Lo que tengas que quitar En mi vida Pero yo te necesito A ti Dísela bien fuerte Solamente la iglesia Necesito Un encuentro contigo Un encuentro Subiré al santo monte Con todo tu corazón Dile Necesito Un encuentro contigo Un encuentro genuino Subiré al santo monte Y te voy a encontrar Y te voy a encontrar Necesito Un encuentro contigo Un encuentro genuino Subiré al santo monte Y te voy a encontrar Yo necesito Un encuentro contigo Un encuentro genuino Subiré al santo monte Subiré al santo monte Y te voy a encontrar Necesito Un encuentro contigo Un encuentro genuino Subiré al santo monte Y te voy a encontrar Un encuentro con mi amado Un encuentro genuino Un encuentro genuino Subiré al santo monte Y te voy a encontrar Yo necesito Un encuentro contigo Un encuentro genuino Subiré al santo monte Y te voy a encontrar Un encuentro contigo Un encuentro genuino Subiré al santo monte Un encuentro genuino Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella me muevo Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella, con ella me muevo Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella me muevo Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella me muevo Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella me muevo Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella me muevo Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella me muevo Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella me muevo Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él Y la gloria de Jehová lo llenaba Alguien puede levantar sus manos al cielo y decirle Yo quiero esa gloria, yo quiero que tu gloria me llene en esta mañana Yo quiero que tu gloria me impacte en esta mañana Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella me muevo Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella me muevo Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella me muevo Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella me muevo Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella me muevo Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella me muevo Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella me muevo Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella me muevo Yo siento la gloria de Dios Yo vi tu gloria Yo vi tu gloria Esta semana yo vi tu gloria Es la gloria que está aquí ahora Es la gloria que está desentiendo ahora Padre Dios, 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 Dios Mi madre no lo crea Mi madre no va tan transparente Padre Dios, 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 Dios En el campamento Si ella se mueve Con ella me muevo Hay una nube En el campamento Si ella se mueve Con ella me muevo Hay una nube En el campamento Si ella se mueve Con ella me muevo Hay una nube En el campamento En el campamento Si ella se mueve Con ella me muevo Con ella me muevo Porque es la gloria aquí Es la gloria 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 Si ella se mueve Yo me muevo con ella Es la gloria Es la gloria Es la gloria Es la gloria En el campamento Tuyo Sabemos Que no estamos Delante de cualquiera Estamos Delante de Dios Todopoderoso Tu presencia esta es la casa siéntelo, siéntelo adórate ahora déjete callate déjete te vas a estimar como llegaste si tú lo adoras si tú le amas tú le 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 adoras el que le ama le adora el que le ama se rinde el que le ama se entrega el que le ama cae delante del postrado el que le ama no le importa que se le tuje la ropa el que le ama no le importa quien la esté mirando el que le ama se postra que la tuve ahí está Dios ahí está Dios ahí está Dios aprende a adorar a Dios adorar a Dios no se falta música no se falta instrumentos para que los instrumentos y la música son buenos nos ayudan a adorar y aún más mucho mejor pero no hace falta podemos adorar con nuestro corazón podemos adorar con nuestra hija canta podemos adorar a Dios porque la adoración viene de dentro la adoración es interna la adoración es con Dios en el plano personal en lo íntimo con Él en esa devoción con Él en esa expresión de amor a Él ¡Padre te amamos! y cantar eso aquí a nadie una nube en el campamento te buscaré de madrugada te buscaré al anochecer este es el tiempo Dios de avivamiento sé que algo nuevo tú vas a hacer te buscaré de madrugada te buscaré al anochecer este es el tiempo Dios de avivamiento sé que algo nuevo tú vas a hacer te buscaré de madrugada te buscaré al anochecer Este es el tiempo Dios de avivamiento Sé que algo nuevo tú vas a hacer Te buscaré de madrugada Te buscaré al anochecer Este es el tiempo Dios de avivamiento Sé que algo nuevo tú vas a hacer Quédate mi amado Hoy he preparado un altar Lléname, lléname más Quédate mi amado Hoy he preparado un altar Lléname, lléname más Necesito un encuentro contigo Un encuentro de ruido Subiré al santo monte Y te voy a encontrar Un encuentro contigo Un encuentro de ruido Subiré al santo monte Y te voy a encontrar Un encuentro contigo Un encuentro de ruido Subiré al santo monte Y te voy a encontrar Un encuentro contigo Un encuentro de ruido Subiré al santo monte Y te voy a encontrar Un encuentro contigo Un encuentro de ruido Subiré al santo monte Y te voy a encontrar Y te voy a encontrar Que vuelva Que vuelva Que vuelva Que vuelva la consagración Que vuelva Que vuelva Que vuelva la intimidad Que vuelva Que vuelva Que vuelva la intimidad En el campamento Si ella se mueve Con ella me muevo Hay una nube En el campamento Si ella se mueve Con ella me muevo Hay una nube En el campamento Si ella se mueve Con ella me muevo Hay una nube En el campamento Si ella se mueve Con ella me muevo Con ella me muevo Gracias por ver el video.